Hola, mis hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por visitar este canal. Les mando un gran saludo. Y antes de comenzar con este video, antes de que yo les muestre lo que compré esta vez, les voy a comentar la forma de trabajo. Voy a hacer mi anuncio, por supuesto, pero principalmente esto lo hago para las personitas que me ven por primera vez, que no saben la forma en la que trabajo. Les explico a grandes rasgos. Yo hago compras en un tianguis que se llama Chicón Cuac. La mayoría de las personas que venden aquí en este lugar son fabricantes. Así que si ustedes me encargan ropa, yo les puedo hacer sus compras, les hago sus pedidos y les hago el envío por paquetería a cualquier parte de la República Mexicana. Les recuerdo que también hago envíos internacionales. En pantalla están mis datos. También no se olviden de visitar mi página en Facebook porque van a encontrar una gran variedad de ropa de todos los grandes fabricantes. Y bueno, pues comenzamos ahora sí con las compras que hice este fin de semana. Les voy mostrando este conjunto para niño que está súper padre. Vean la playera, viene bordada, trae un... no es short, es un poquito más largo. Creo que se llama pesquero, de los que llegan... yo creo que llega como a la rodilla. Pues ahorita para esta temporada de calor está súper bien. Viene bordado, como pueden ver, en la playera y en el pantaloncito. Ese me costó 100 pesos. Talla chica, mediana y grande. Anteriormente, cuando recién salieron, estaban más económicos. Pero ahorita ya, como es la temporada de calor, ya aumentó el costo a 100 pesos. Vean estas faldas que les estoy mostrando. Estas son faldas muy sencillas. Me costaron 60 pesos. De hecho, mi clienta me mandó foto de estas faldas. A mí en lo personal no me gustan tanto, pero pues yo las conseguí. Ahora sí que lo que el cliente pida, eso es. Pero vean, trae forro. Y realmente para el precio me parece bien, me parece buena calidad. Estas faldas son como muy comunes. Las piden mucho las personas. Y, pues ahí están, las conseguí. Les voy a mostrar esta chamarra Ariad para niño. Está hermosa. Está súper padre la tela. Quiero que vean la calidad, las costuras. Y, bueno, está a un súper precio. Esta me costó 350 pesos. Les digo que está a un súper precio porque esta marca es muy, muy cara. Yo he buscado este tipo de chamarras. Este, en tiendas, está súper cara. Y, bueno, seguimos. También hay para caballero, ¿eh? Por si ocupan con gusto. Les hago sus compras. También seguimos, bueno, con estas sandalias para niña. Les voy a mostrar que traen luz LED. Vean que está súper padre. Y, bueno, encienden al momento de pisar. Estas vienen por docena. Y las tallas vienen surtidas. Vienen desde la talla 16, 15 o 16, hasta la talla 22. Vean qué bonitas están. Vienen ya surtidas. Como les comento, no puedo elegir los modelos. Pero todo esto es lo que trae el paquetito. Entonces, me parecen sandalias muy bonitas y muy vendibles. Ahorita, para esta temporada. Vean qué padres están. De hecho, ya en años anteriores las había traído. Ya se las había mostrado. Pero, bueno, ahorita las volví a comprar para mis clientas. Continuamos con estos conjuntos para niños. Estos me costaron 150 pesos. Trae el short de mezclilla. Y viene de esta manera con la camisa. Aquí manejan talla chica, mediana, grande y extra. La extra abarca como para tallas 12, más o menos. 12, 14. Yo creo que sería hasta la 12. Porque, bueno, ya los niños de 14 años a veces están enormes. Y ya no les queda la ropa de niños. Ya tienen que pedir como más juvenil. Tallas juveniles, tallas más grandes. Entonces, yo creo que la extra abarca perfecto para talla 12. Seguimos con estos pantalones bicicleteros, le llaman. Porque son cortos. Llegan un poquito arriba de la rodilla. Y son de algodón. Traen un algodón stretch tan bonito. Está tan suave la tela. Se los recomiendo mucho. Está muy bonita la tela. De muy buena calidad. A 130 pesos. Están a un súper precio. Y manejan talla 5 hasta la talla 15. También manejan tallas plus. Ya que son tallas 38, 40, 42. Aumenta el costo. Pero, bueno, ahorita solamente les estoy mostrando tallas desde la 5 hasta la 15. Si ustedes quieren tallas más grandes, también hay. Y aumenta 10 pesos por talla extra. También hay pantalones. Si ustedes quieren de este tipo, el mismo estilo, nada más que pantalón largo. También hay y cuestan 160 pesos. 150 me parece. La verdad, ahorita no he comprado porque ya es temporada de calor. Pero no pasan de ese precio que les comento. Los pantalones, los que son más largos. Seguimos con este conjunto que contiene. Bueno, es una falda. No recuerdo cómo se llama esta tela. Creo que es como gamusa. Es algo así. Y la blusa, esta es la bruche. Estos conjuntos me costaron 140 pesos y son unita ya. Vienen en diferentes colores. Mi clienta me encargó tres piezas como estas. Y los colores los elegí yo. Estos son los más bonitos o los más vendibles, por decir así. Son como muy básicos. Seguimos con estas playeras Polo. Vean cómo trae el botón bordado de Tommy. Trae la marca bordada igual. Me costaron 100 pesos. Manejan talla chica, mediana, grande y extra. Ahí están los botones como vienen bordados igual a la marca. Si me llego a equivocar un poquito en los precios. Porque ahorita me quedé pensando. Y creo que estos me costaron 105. Pero todo lo que yo voy subiendo a la página de Facebook. Son precios del fabricante. Cuando ellos me mandan fotos y me dicen los precios de la ropa. De inmediato los subo. Y esos son los precios exactos reales. Por si los checan en la página y dice 105 pesos. Bueno, pues es ese precio. O si dice un poco menos. Es ese precio el que ustedes van a pagar real. Porque bueno, es demasiada ropa la que luego compro. Vean este pantalón. Perdón, ya me excedí hablando. Este pantalón es tipo jogger. Son clones. Y este es talla chica. Es como juvenil. Vienen de muy buena calidad. La tela está excelente. Y esos costaron 180 pesos. Se los recomiendo mucho porque son tipo clon. Están muy padres. Y este conjunto es de tres piezas. De gabardina. Trae el chaleco. Trae el pantalón jogger. Que les estoy mostrando ahorita. Y la blusa. Estos son unitalla. Yo creo que dan exactamente. Para una talla 28 a 32 más o menos. Si no viene tan amplio el pantalón. Entonces este. Ideales para tallas chica a mediana. Igual por ejemplo aquí manejan diferentes colores. Ahí está el color que traje esta vez. Es en guinda. Este que es khaki. Que también está súper padre. Y en color negro. Estos los tengo publicados en mi página de Facebook. Recuerden que me encuentran como Vero Shopping. Así como está escrito en mi canal. Ese mismo nombre. Con ese mismo nombre me van a encontrar en Facebook. Y ahí vienen. Toda esa ropa ya viene con unas modelos. Y se ve muy muy diferente. Ahorita que les muestro. Estas playeras como pueden ver. En el cuello traen tres colores. También están súper padres. Viene talla chica, mediana y grande. De hecho yo tengo dos proveedores de este tipo de playera. Uno que está. Bueno me los deja entre 100, 105 pesos. 110. Varía depende de el modelo. Este de colores que les estoy mostrando es un poco más caro. Y hay otro que cuestan 120 pero la calidad es mucho mejor. Y continuamos con estas playeras sublimadas. Estas las manejan en talla chica, mediana y grande. Que abarca desde la talla 4 hasta la talla 10. Todas estas igual las tengo publicadas en mi página de Facebook. Vienen en diferentes modelos. Yo creo que si manejan aproximadamente 20 modelos. Y en esta ocasión pues estos son los personajes que me encargó mi clienta. Quiero decirles que el color de esta playera viene muy muy bonito. Como pueden ver no viene despintado. No viene sin color. Y estas me costaron me parece que 50 o 55 pesos. Y bueno con esto llego al final de este video. No se olviden de visitar mi página de Facebook. Para que puedan ver más variedad de ropa. Y por supuesto de suscribirse. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.